Hola, soy Paola, estudiante de Letras Hispánicas y te cuento que entre el 26 y el 30 de diciembre seré parte de la Mesa de Ayuda de la Semana del Postulante UC. Si tienes dudas sobre tu postulación, podrás conversar conmigo o con alguno de mis compañeros. Es un proceso clave y te ayudaremos de la mejor forma posible desde el otro lado del teléfono. ¿Sí?